¡Danos nuestra independencia, Homero! Sí, presidente Franklin. Yo, eh... jamás fui presidente, Homero. Inventé una especie de... estufa. Pero yo inventé las paletas heladas hechas de soda. ¡Genial! ¡Sí, sí, excelente! ¡Ah! ¡Todos mis ahorros! ¿Quién toca? ¿Gastaste nuestros ahorros en una casa rodante? No, gasté nuestros ahorros en el pago inicial de una casa rodante. Necesito un castillo para ser rey. Espero que lo disfrute, Su Majestad. Porque yo no hablaré con usted. ¡Quintrola! Niños, tu madre y yo hemos decidido darnos un descanso temporal. Mientras resolvemos esto, yo planeo transformar esta casa rodante y arreglarla como un palacio. No como el basurero ese de allá. Solo necesito un programa llamado Transformando su Casa Rodante. Te invito y abandonaste la casa, pero no abandonaste la propiedad. Siempre lo haces todo a medias. Oigan, no podía abandonarlo. Son como mi familia. Ahora miren este lugar. Lindo, cuando duermas quédate a mi cama. Quédatela, esta es mucho mejor. Es el compartimiento de la cama. Oye, eso lo serás tú. Niños, vuelven a la casa. Ay, debemos hacerlo. Ay, qué caro, tío. Seré las tostadas de maíz. Ahí voy. Adiós. 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 Adiós.